Música Buenos días señores, ya estamos en tu hogar de nuevo con tu programa Punto de Salud TV trayéndote esas informaciones para seguirte adentrando en este mundo del cuidado de la salud y mejorar tu estilo de vida, como siempre te recuerdo nuestra página punto de salud punto com punto de o en esta puedes ver tanto el programa en tiempo real, ya luego del mediodía el programa del día más las secciones fijas que podrás ver por ahí desde los entrenamientos las recetas de la chef y todos esos artículos que están diseñados para poder seguir mejorando tu estilo de vida hoy te traemos un tema bien interesante con la psicóloga Janet Slat que te vamos a manejar lo que viene siendo el déficit de atención y en estos días que tanto los niños vuelven a clase es decir algo común en nuestro día a día es decir que hay que verlo por eso también vamos a tener temas como lo que es las recetas de los chefs en el NutriChef y las secciones de entrenamiento vamos a ver en el día de hoy todo ese rico contenido que tenemos por eso no te muevas que seguimos con más de puntos de salud TV bueno señores ya aquí de vuelta y tengo que recordarte lo que es el alcoholado glacial el del pingüino para que luego de tu afeitada te quede la cara como la de un bebé cero irritación te vas de fin de semana no puedes dejar tu alcoholado porque te pones tu poquito y tiene una acción repelente pero en el día a día tenlo en tu oficina en tu carro para que cuando te dé dolor de cabeza tensión en el cuello te pones tu poquito de alcoholado glacial y este va a cambiar tu día sentirás como te relaja todo tu cuerpo porque alcoholado glacial es el del pingüino puedes conseguirlo en cualquier farmacia tienda por departamento supermercado o en las tiendas de puntos de salud y el edificio Isaya Primero son esos apartamentos con lujo de torre que tienen excelente distribución espaciado interior y una ubicación en el sector de Fernández única para más información solo llama al 809-334-6606 y en Sport Action vas a encontrar todo lo que necesitas a la hora de entrenar desde el calzado correcto mejorando tu entrenamiento previniendo lesiones la ropa propicia y los accesorios según las disciplinas que vayas a practicar recordándote que estamos ubicados en la plaza 360 en la Federico Gerardín y en la plaza San Juan de Bávaro para más información solo debes llamar al 809-563-1573 bueno señores ya aquí de vuelta y vamos ya con lo que es el contenido del día de hoy te recordamos que esta sección lo que es el NutriChef fue desarrollado con el objetivo que aprendas no solamente hacer los platos de una forma saludable agradable a tu paladar pero también acorde a los objetivos que estás buscando vamos a ver que tenemos en el día de hoy en el NutriChef muy buenos días amigas de Punto de Salud yo soy TuChef Güem educando el paladar como siempre con riquísimas alternativas para ti y recuérdate que estamos en estos días hablando de la dieta paleo que no es nada más de ella que nuestros antepasados así los primeros hombres se habitaron que asaban comían todo lo que es crudo todo lo que viene de la naturaleza nada refinado nada procesado tan simple como eso entonces en esta semana te queremos reafirmar algunas nociones de lo que es esta dieta aparte de que siempre estamos haciendo alimentos preparaciones bajo las directrices de lo que es el palo entonces hoy vamos a hacer un churrasquito así cubierto con un ajonjolí y también lo vamos a hacer con unos vegetales al vapor en este caso vamos a utilizar bloc, brócoli y coliflor entonces ya yo tengo aquí mi sartén palillera en la que voy a poner mi churrasquito si ustedes ven por acá por el lado que tiene la grasita yo hice unos cortecitos para que quede más bonito simplemente y que pues entre mejor el galletito ya tengo acá y por este lado que tengo ya mi ajonjolí vamos a colocar mi brócoli y mi coliflor en mi ollita personal porque a mi me gusta esta que es pequeñita y es personal y se hace todo más rápido mi ollita de baño maría vamos en este momento a ambas preparaciones agregarle un poquito de la sal y dejamos cocinar vuelta ya mi carnita está lista y bien jugosa entonces la vamos a dejar unos minutos reposando para luego servirla con mis vegetales como vemos amigos ya tenemos la carnita bien jugosita ahora si vamos a acompañarla con mis vegetalitos que ya tenía al vapor aquí tenemos nuestro churrasquito crocante con semillitas de ajo molín con unos vegetalitos al vapor yo espero que te guste mucho espero que lo hagas yo soy tu chef buen educando el paladar en punto de salud y espero que pases un lindo día bueno señores si churrasco estaba bueno yo los reconozco pero ya vamos a lo que viene siendo otra parte y hoy venimos con una vertiente diferente ya en lo que es juventud acumulada y hoy tenemos ya para lo que es una etapa más avanzada como tú puedes trabajar para lo que es la flexibilidad trabajar tus manos y vamos a ver esta vertiente de ejercicios para ya una persona es un poquito del grupo más avanzado de juventud acumulada para mantener lo que es la flexibilidad en tus manos y esa destreza vamos a ver en juventud acumulada que tenemos en el día de hoy muy buenos días amigos de juventud acumulada mi nombre es Gladys Sánchez entrenadora personal y hoy vamos a dar unos consejos para las personas que duran mucho tiempo en la oficina y no tienen tiempo para entrenar los materiales que vamos a utilizar para estos ejercicios son una hoja de máquina y las banditas elásticas que se usan en toda la oficina el primer ejercicio vamos a tomar una hoja de máquina la vamos a envolver y la vamos a ir apretando con las manos haciendo fuerza con las manos apretando estos ejercicios para la artritis degenerativa de las manos y para eliminar el estrés que nos produce el uso de las manos en la oficina vamos a apretar aquí con el pulgar y el índice los alternamos una mano y otra luego con el mayor y el pulgar los alternamos una mano y otra haciendo presión luego el anular una mano y otra con el meñique una y otra mano lo vamos a apretar y el pulgar como es el que más fuerza hace porque tiene que trabajar con todo no tenemos que trabajar los individuales seguimos apretando y apretando este ejercicio lo pueden hacer en cualquier sitio mientras ve en televisión no tiene que ser necesariamente en la oficina porque es muy bueno para la artritis degenerativa de las manos vamos con el segundo ejercicio de esta sección aquí tenemos banditas elásticas vamos a coger una bandita y la vamos simplemente a estirar con un dedo y otro aquí y la vamos a ir cambiando de un dedo a otro vamos cambiando y vamos cambiando ahora ok ahora lo hacemos alterno de atrás adelante acá y vamos pasando dedo por dedo aquí y aquí a ponerla en doble y la vamos a utilizar donde inician los dedos acá la primera parte de los dedos y vamos a abrir y cerrar abrir y cerrar abrir vamos a utilizar primero una mano para trabajar y luego la otra ahora vamos a sacar y dejamos solo el índice alamos con el índice hacia abajo si quieres lo ponemos así en el escritorio y alamos con el índice hacia arriba hacia arriba siempre en la puntita de los dedos o como le llaman la falange acá vamos ahora jalamos estos ejercicios lo vamos a hacer tantas veces como sea necesario de acuerdo al estrés que pintamos en las manos nos ayuda mucho a la artritis degenerativa de las manos esto ha sido todo por hoy recuerden que estos ejercicios se pueden hacer varias veces al día y en cualquier lugar no necesariamente en el escritorio y de acuerdo a la estrella de sus manos bueno ya aquí de vuelta y a ti te tengo que recordar lo que es la certificación internacional de la NCSF esta que está avalada por seis de las principales instituciones reguladoras de los Estados Unidos y a ti te recordamos que vas a conocer temas como referencia de anatomía básica anatomía y biomecánica fisiología del ejercicio nutrición control de peso actitud física y la salud evaluación de condiciones preexistentes conceptos del entrenamiento prescripción y programación del ejercicio y clientes con características especiales a ti que eres un entrenador o un cliente que te exiges mucho más recuérdate que este es tu mejor opción completamente en español y una duración de dos meses también te recordamos que al terminar esta quedas certificado en los Estados Unidos para más información llama al 809-476-9090 extensión 202-12 en FTA encontrarás múltiples opciones a la hora de entrenar entrenamiento como cross-seed jiu-jitsu muta capoeira boxeo y mucho más para más información solo debes llamar al 809-534-7110 y el punto verde del día de hoy nos dice utilice una máquina de afeitar eléctrico manual en lugar de desechables será una gran ayuda para reducir desechos no permitas que corre el agua mientras te estés afeitando lavando la cara o cepillando los dientes ahorra también mucha agua vamos con ya como lo dijimos anteriormente hoy tenemos un tema muy interesante que es el déficit de atención y para eso está con nosotros la psicóloga Jeanette ¿cómo está? ¿bien? gracias buenos días ¿cuándo nosotros podemos llamar que hay un déficit de atención? bueno todos los niños tienen un proceso un ritmo de desarrollo diferente en algún momento todos los niños en algún momento son inatentos son impulsivos tienen problemas para concentrarse ahora muchas veces este tipo de conductas son diagnosticados erróneamente porque piensan porque un niño es muy activo que tiene el trastorno pero el trastorno en sí tiene que ser que es muy marcado por ejemplo hay tres tipos de déficit de atención o sea el trastorno de déficit de atención puede ser con hiperactividad o simplemente inatento y tú tienes también el mixto ok ok entonces el niño inatento es usualmente el que pasa desapercibido en el salón de clase ok ¿por qué razón? porque no tiene un problema de conducta se porta bien bien tranquilo no tiene problema solo que tiene un universo paralelo exactamente está totalmente desconectado de lo que está sucediendo a su alrededor ok eso no tienen problemas con de relación con con los demás compañeros ok y cuando cuando como digamos ya porque en la mayoría de los casos es más fácil quizás de hacer cuenta en el salón de clase me imagino como un maestro que está viendo un alumno podría decir en este caso el niño tiene un déficit de atención exactamente la maestra como bien tú lo dices es la primera que se va a dar cuenta porque el trastorno de déficit de atención por lo regular es innato o sea es genético ok y alguien en la familia tiene ese problema y lo ve como algo muy natural si pero que sucede el igualito que yo con su papá y el papá vive exactamente en Júpiter y él en Saturno al lado exactamente o se mueve mucho y para ello es normal que sea así entonces cuando se portan bien que es el caso del niño inatento porque no da problema está en la estratosfera pero el que da problema de conducta ese sí llama mucho la atención ahora la maestra se da cuenta porque cuando está explicando las clases este niño no está prestando atención cuando le preguntan no sabe de qué están hablando es el tipo de niño que todo se le olvida o sea se le quedan los útiles no terminan sus tareas entonces la maestra se da cuenta por eso ok pero no tiene problemas de conducta entonces por esa razón muchas veces el diagnóstico se hace tarde y digamos por qué es conocido como un trastorno y no como una enfermedad bueno el trastorno y la enfermedad tienen la diferencia es que el trastorno usualmente se utiliza para enfermedades mentales de origen psiquiátrico ok ahora la enfermedad es como una forma de diferenciar la enfermedad es más una causa de salud entiéndase una enfermedad del corazón o algún proceso infeccioso algo que involucre la salud el trastorno aunque tiene un componente biológico o sea biofísico pero es más conductual ok pero digamos en el caso cuál podría ser el niño que vaya sufriendo de este trastorno y no se ha trabajado me imagino que así mismo con el tiempo va a seguir o desarrollándose o afectándole en su vida normal exactamente ya el niño que sufre de este trastorno en qué lo vemos más directo que quizás no tenga buenos resultados académicos pero quizás no sea que él quiere no puede no se puede concentrar ok tiene dificultades para hacerlo entonces algunas veces los padres piensan que el niño lo hace porque quiere o los profesores piensan lo mismo ah no él no sigue instrucciones él no está atento a nada él no está atento a nada mijo ponte la pila pero en realidad es algo que escapa de su control y desde qué edad ya nosotros podemos empezar a ver las manifestaciones de este trastorno usualmente se puede empezar a detectar desde los tres años en adelante ok pero cuando se empieza a detectar cuando empieza la escuela porque ya ahí es cuando empieza a presentar los problemas y quizás ya cuando empieza la etapa donde se le empiezan a suministrar información que debe ser almacenada y en base a eso actuar pero una persona o un niño que sufra de esto esto se trabaja se trabaja entonces se hace un diagnóstico usualmente el diagnóstico lo hace primero la profesora es la que lo detecta o los mismos padres o tal vez el pediatra entonces se refiere al psicólogo que es el que le va a aplicar una batería de pruebas donde se va a hacer el diagnóstico inicial luego se refiere o al psiquiatra o al neurólogo que va a confirmar esos hallazgos o sea a nivel ya físico a ver si hay algún componente biológico orgánico que se pueda que se ve o sea por las resonancias magnéticas electroencefalogramas etcétera y luego a partir de ahí se decide qué tipo de tratamiento le van a poner ¿y qué pasaría en el caso digamos de muchos familiares que a veces asocian que es igual que su mamá que vive en un universo paralelo o que es igual que el papá que se vive moviendo y no lo llevan a evaluar ¿qué homo se podría reflejar eso tanto en su niñez como en su desarrollo? exactamente por lo regular tienen problemas académicos si no hay problemas de índole académico que es donde más se ve y en otro aspecto de la vida entonces no lo podemos considerar como un trastorno porque no está incidiendo negativamente en nada entonces no quiere decir que no tenga el trastorno o que se vaya a desarrollar pero si no hay una incidencia negativa en su entorno en más de un escenario entonces no estamos hablando del trastorno y una pregunta ya relacionado al caso y que también puede ser un poquito abierto si quizás el niño está siendo sometido a algunos trastornos fuertes es decir la muerte de un familiar muy cercano la separación de unos padres ¿esto podría llevarlo a este trastorno? usualmente se equivocan con ese tipo de diagnóstico ¿por qué? porque como le dije anteriormente cada niño tiene un proceso de maduración ahora cada persona también tiene una forma de enfocar su atención de manejar situaciones y va a depender sus niveles de atención va a depender de sus habilidades de su situación de salud de su entorno situaciones que se yo de ansiedad de circunstancias como la muerte de un familiar o pérdida del trabajo de uno de los padres que si le va a afectar pero no necesariamente porque tenga los síntomas tiene el trastorno y digamos si se diera el caso ya usted como profesional algo externo cuando un niño que son de las cosas que quizás en su momento más podrían afectarle como la separación de unos padres que usted recomienda en el momento que esto ocurra que como familia se visita al profesional o que el padre los padres visiten al profesional o como se maneja este proceso antes de que quizás se tenga que ir al profesional ya porque hay algo que se esté escapando de las manos un cambio de conducta que le haya afectado a los estudios como debe ser este proceso el manejo debe ser lo ideal sería como yo siempre digo lo ideal sería que no se separen o sea que no haya y que se busquen las soluciones previas ahora cuando ya es inminente entonces sí hay que brindarle el espacio al niño a la niña al adolescente a tener un espacio donde pueda manejar todas sus inquietudes todas sus preguntas porque en ese proceso cada uno de los actores en el involucrado en la situación sufren sufre papá sufre mamá sufren los hijos entonces cada quien está muy involucrado en su propio dolor y en la mayoría de los casos se olvidan de prestarle atención a los hijos y es quienes más necesitan de ese apoyo entonces les recomiendo sí que preferiblemente busquen ese apoyo del profesional para manejar la situación y ya con lo que viene siendo el trastorno esto puede ser prevenido o quizás ya es algo que solamente es en el momento que empieza a pasar tomar acción inmediata ok lamentablemente el trastorno de déficit de atención es un trastorno que el niño nace con él y continúa para toda su vida ok o sea no tiene cura ahora si hay elementos a nivel de terapia que se utilizan para ayudar al niño a manejar su situación por ejemplo tenemos los medicamentos hay niños que que sí lo necesitan para poderse enfocar recuerdo un caso que tuve en un colegio donde yo trabajé que él tenía el problema de tenía un problema serio de atención y cuando lo empezaron a medicar él le dijo a su papá oye yo ahora escucho hasta cuando se cae un alfiler o sea porque antes no se daba cuenta claro pero el medicamento solamente y ese el tema del medicamento a los papás le genera mucha angustia porque piensan que puede crear una dependencia ciertamente tiene efectos secundarios lo más comunes son pérdida del apetito insomnio pero eso debe ir unido a una psicoterapia bueno señores de verdad que bien interesante el tema ahora vamos con lo que es el sabía que del día de hoy ya antes de darte las informaciones de la psicóloga para que si tienes alguna inquietud puedas visitarla vamos a ver que tenemos en el sabía que la receta cognitiva es un factor de protección cerebral y se va creando cuando nosotros entrenamos constantemente nuestro cerebro cuando tenemos actividad intelectual y social frecuente es decir aprender nuevos idiomas tener nuevos aprendizajes nuevos conocimientos por ejemplo viajar conocer nuevos lugares nuevos países incluso cambiar por los lugares que normalmente llegamos a nuestros hogares esos cambios de direcciones esos cambios de las actividades cotidianas son un factor de protección cerebral bueno y como siempre te recuerdo los suplementos del día de hoy iniciaré por lo que es el omega 3 excelente fuente de la línea champion nutrition recordándote que es vital para tu ayudar a prevenir enfermedades cardíacas ya por un segundo plano una buena fuente de proteína como la muscle peak que entre sus componentes tiene proteína hidrolizada para ti luego de tu entrenamiento tiene una pequeña composición de carbohidratos que vas a tener ese balance que necesitas te recordamos que todos esos productos puedes conseguirlo en nuestra tienda virtual o visitando cualquiera de nuestras cuatro tiendas en los tres gimnasios body shop o en los prados que está la sucursal principal ya para esta persona que vieron el contenido y le gustaría profundizar un poco más sobre este tema como podrían contactarla me pueden llamar al 809-687-7164 que ese es el teléfono de EDAP el espacio de acompañamiento psicoeducativo y allá con muchísimo gusto le atendemos muchísimas gracias por su visita a ustedes por su sintonía y como siempre les recordamos que más que imagen somos un estilo de vida hasta mañana suscríbete ¡Suscríbete al canal!